La Marina La obra cuando tolito los burros consigan volar Viva Malaga que tiene Viva Malaga que tiene De nuevo su canadá Entre burgas y compasas Que bien lo vamos a pasar Que bien lo vamos a pasar En la Marina apartarán Los coches junto a la caracola debajo del mar La gente dice que acabará La obra cuando tolito los burros consigan volar Tendremos iluminaciones Tendremos iluminaciones En la Marina apartarán Los coches junto a la caracola debajo del mar La gente dice que acabará La obra cuando tolito los burros consigan volar Nuestro alcalde se ha votado Nuestro alcalde se ha votado Para querer demostrar Aunque no es maravilloso Aunque no es maravilloso Lo bien que se va a portar Este año en carnaval En la Marina apartarán Los coches junto a la caracola debajo del mar La gente dice que acabará La obra cuando tolito los burros consigan volar ¡Los coches! Y todos los coches junto a la caracol